Amigos, el día de hoy les voy a hacer una reseña directamente desde la radio, desde el 102.7 Así es que bueno, pues vamos a ver Diez años tuvieron que pasar para tener una secuela de la afamada película de Lemon Films Kilómetro 31, una producción en gran parte mexicana y española Y bueno, pues qué fortuna que no se llame Kilómetro 32 Mi hijo Alexis, se lo llevaron en una sola pista En esta película han pasado más de siete años, más bien siete años del evento justamente En el cual nos hablaba de la famosa historia de la Llorona Y bueno, pues Martín Ugalde, el famoso policía cazafantasmas de lo paranormal Carlos Aragón, en este caso el protagonista Comienza a investigar una serie de casos sobre niños desaparecidos Alrededor de la zona de Río Miscuac y Río Churubusco Todo esto en la Ciudad de México De pronto, bueno, pues comienza a unir las piezas Y se da cuenta de que tiene que ver con el mismo caso anterior de Agatha y Catalina El primer caso que ya había investigado Y ahí es donde comienza toda la trama de Kilómetro 31, parte 2 A mí me gustó la primer película Fíjense, esta película del año 2007 por los hermanos Robsar Y bueno, este rollo de la leyenda de la Llorona Lo supieron plasmar perfectamente en una película Y bueno, pues tenía muchas expectativas de Kilómetro 31, parte 2 Y yo creo que se cumplieron en gran parte Esta película, les puedo decir que se usaron más de 800 efectos especiales Imagínense nada más la cantidad de cosas nuevas que se hicieron Porque bueno, pues 7 años después ya tenían las características Y las máquinas suficientes y las computadoras también para crearlos Se ve muy bien, no le quita de verdad en serio a ninguna película de terror Nada, les puedo decir que también pues cuenta con excelentes actuaciones La mayoría de las personas que están actuando ahí me gustó como lo hicieron Bien firmada, las cámaras, el manejo de ellas Hay una toma que parece muy al estilo Iñárritu en la película de Berman Que no corta, no corta la cámara y va pasando primero por una ventana Traspasa la ventana, la cámara de una manera increíble Y posteriormente se va a los cuartos y nos muestra absolutamente toda esa casona vieja Me gustó muchísimo Entre las cosas que ya no me gustaron tanto tal vez es que la historia es buena Empieza muy pero muy sólida, afianzada y todo este rollo Pero al final como que flaquea un poco Hay algunos personajes que están ahí y que tienen pues un gran potencial Pero no terminan de desarrollarse También pues quiero decirles que esta película que es de terror No me asustó como tal Más bien me mantuvo en suspenso Debieron haberle puesto thriller de suspenso en lugar de película de terror Porque hay varias cosas que tiene que concatenar este detective Y bueno pues estás tú como que a ver qué va a pasar y todo este rollo Pero así como que me asuste O será que yo ya estoy muy pervertido en ese aspecto del terror Y me gusta mucho ver cosas así Que de alguna manera pues ya no me asusta este tipo de películas Pero me gustó lo que vi Todos tienen miedo también a algo que nunca llega En la película hay algo que están mencionando ahí Que puede desatar el caos en el mundo Y al final de cuentas como que no llega ese momento tan especial Que yo esperaba ver qué es eso que se va a desatar Y se queda en una historia muy citadina Que bueno pues de alguna manera se puede resumir como una película pasable Ok me parece bien Necesitas tal vez ver la primera para agarrarle a la segunda Un poquito hay algunos eventos ahí que sí son importantes Y bueno yo la vi hace muchos años Me acuerdo en su estreno hace 10 años que se estrenó esta película Y apenas si me podía acordar de cómo había estado la película anterior Entonces empezar con la parte final de la 1 es un acierto Pero al mismo tiempo si no te acuerdas de nada Pues sí te vas a quedar así como que en algunas cositas con cara de guat Kilómetro 31 parte 2 Pues es una buena película de suspenso Pero hasta allí definitivamente es mucho mejor que la ouija Pero con un guión que no termina bien Y que en muchos casos te deja ahí cabos sueltos No asusta pero me gusta Le voy a poner nada más y nada menos que un 7 A esta película que es un buen intento Y que vale la pena todavía ver Creo que les falta ahí un poquito más Va a haber una tercera parte por cierto Ya está casi casi firmada Así es que bueno pues esperemos que esta tercera todavía nos dé más sustos Y ahora sí, ahora sí más bien nos asuste Y no sea solamente un thriller psicológico Ahí está mi review de Kilómetro 31 Muchísimas gracias por haber visto este video Bueno pues hoy estamos aquí desde las instalaciones del 102.7 Para los que nos quieran escuchar Pues simplemente sintonicen la página ahí en TuneIn Radio TuneIn es una aplicación Este, nos pueden encontrar como Turquesa FM O también puedes buscar la página directo 102.radioturquesa.fm Aquí te la voy a dejar abajo No olviden entrar a nuestras redes sociales Ahí en Neogenesis Tenemos mucho contenido de cómics De videojuegos, de cine Sobre todo también de anime Que ya viene la nueva sección Anime Z Que ya tuvimos ahí algo Y bueno pues muchísimas gracias Nos vemos en el próximo review Yo soy Inés Chao, bye